¿Cómo estamos amigos galleros? Aquí con su amigo Marques de Marques Game Farm Pues aquí les tenemos un video nuevo Aquí les estamos mostrando Unas caguas con un copetón Mitad caguas Aquí como ven, eh Apenas las acabamos de agarrar, andaban sueltas También el pollo andaba suelto, apenas lo acabamos de agarrar el canijo, eh Ya se les acabó la libertad Aquí les estamos mostrando Uno de mis sementales, go Que lo sacamos aquí en el solecito Era muy alegre aquí Aquí le está llamando a las gallinitas Y aquí ahorita se le va a arrimar una plumber Una plumber aquí Muy bonita, eh Con el go Este, si me siguen en mi nueva cuenta de Instagram La otra me la borraron No sé por qué, ¿verdad? Pero ya tenemos otra que viene siendo Marques Game Farm 2 Este, ahí subimos unos videos De unos mitad asil, mitad con go Que se fueron para México Y pues aquí era Muy bonito este animalito aquí Que va con la pluma Muy activo Como digo, les estoy echando poquito pan aquí Para Para que les llame a las gallinitas Aquí el canijo Aquí tenemos uno de los go De su hijo Como ven aquí Lo mudo el canijo, eh Y un apoyo a go Este, la semana pasada acabamos de mandar uno de estos para México Ah, si alguien está interesado en un jab Aquí tenemos un jab disponible Muy bonito este jab Muy parece, se parece mucho a su papá Y pues aquí como ven Este, aquí está un poco mojado Está un poco mojado aquí en la gallera ahorita Por la lluvia Aquí como ven Mira la paja está un poquito mojada Aquí tenemos otro de mi semental De los golds Y pues este, la mera verdad Me gustó mucho la cruza de Un gold Con Asil Y Para esta temporada que viene Voy a sacar mucho Asil La mera verdad que me gustó esa cruza Este Buenos lomos Buen cuerpo Los animalitos Muy Muy bonitos Muy activos Que salieron Y Como les digo Si quieren mirar el video Síganme en la cuenta de Marques Game Farm Hasta mándame un mensaje ahí también Díganme que me sigan ahí en mi canal Compartan mi canal Y también aquí tenemos uno de los copetones Mitacawan Este es hermano Del que acabamos de agarrar Nomás que este ya son Echadas primeras Estos los sacamos primeros Y los otros son Echadas que sacamos ya Después Pero mismo mamá Mismo papá Y me están gustando mucho Muy Muy finos estos animalitos Como ven aquí amigos Y pues como les digo Muchas gracias a la gente que nos sigue Me da mucho gusto que Nos sigan Este Ahorita en primer lugar de vistas Gracias a México Es el primer lugar Ahorita que nos miran allá En segundo lugar Viene siendo las Filipinas Y los Estados Unidos Quedan como en cuarto lugar Y pues como les digo Muchas gracias A siempre a la gente que nos apoya Aquí estamos mostrando Una gold pinta Ya Durante Muchos años Que hemos sacado esta línea Como les digo también El que era nuestro socio antes Él también ya tenía Como 20 años Con esa línea Y nosotros ya tenemos Como otros Otros 15 Y pues como les digo Hasta me salió una pinta Y aquí está el papá Del Jap Que tenemos disponible ahorita Este es el papá Este es el mero mero Ya Ya Pues la primera temporada Que agarré el Jap Este Se parecía igualito Al hijo Todo negro Ya durante Con el tiempo Con los años Van cambiando de pluma Y les va saliendo más blanco Aquí tenemos Una de mis favoritas cruzas También Kawan con Go Y Pues lo que estoy viendo A mí me gusta cruzar Todo con Kawan Y con el Go Esas son mis meras bases Y mis claretes También ¿Eda? Y si amigos Mira Muy bonito Este Aquí tenemos Uno de los Moetrains Como ven aquí De los Heroes Moetrains Si alguien está interesado En este Moetrain Ahí está Muy bonito Este también Aquí estamos Mostrando los Gooles Otra vez Y este clarete Lo tenía disponible No sé si lo vieron En otro video Pero este ya se vendió Gracias Para el lunes Sale Para su nueva casa Y pues como les digo Este ya se vendió Por su confianza amigos Y como les digo Este Esperen los nuevos videos amigos Este Vamos a empezar a Como mezclamos la comida Agarre otra nueva comida Que les quiero mostrar Y esta polla Que ven aquí La estamos rifando ahorita Como les digo Síganme en mi Instagram Mándame un mensaje Y este Para entrar a la rifa 12 dólares El boletito Y aquí están Estos plumbers Que me acaban De llegar La semana pasada Amigos De directo Del plumber Entonces ahí están Las placas Mira Les ordenamos Un pollo Y tres pollas Y tres pollas Ahí de plumber Le agarramos La semana pasada Y muy bonito Estos son unos Unos albanes De Larry Romero Ese También lo acabamos De comprar Este par de aquí Y como les digo amigos Nosotros tenemos Cuatro diferentes galleras Donde tenemos Animalitos ¿Verdad? Aquí tenemos Uno de los Go plumbers Este también Ya se vendió Apenas se me acaba De vender hoy Y estos son Los que mandamos Para México Mitad Go Mitad Plumer También este Era Mitad Go Mitad Plumer Esos dos Eran seis Que mandamos Para México Muy finos Estos animalitos Muy buenos De cuerpos Y como les digo Vamos a volver A repetir Esta cruza Aquí tenemos Uno de los Mutring Esta viene siendo Hija Del gallo Que le mostramos Ahorita Que está disponible Para si alguien Está interesado De los Mutrings ¿Verdad? Pues es sangre De los Regular Grays Aquí tenemos Una claretita Que también Se fue Para su nueva casa Y pues si amigos Como les digo Dejen sus comentarios Díganme lo que piensan Si miraron Todo el video Este Dejen un emoji Si les gustaron Si les gustaron Nuestras videos Dejen un emoji Del gallito Para saber Si están Interesados En los videos O no Aquí tenemos Este go También disponible Para si les está Interesado Muy fino Este Muy muy fino Me gusta Este pollo Pero si les está Interesado Ahí está Amigos Y pues otra vez Más Saludos Amigo Márquez No se los Oviden Suscriban A nuestro canal Sigan En el canal De mi hermano De Gallos De California De Guanajuato Farms Y de Galleros TV Amigos Como les digo Saludos Amigo Márquez A ounces Tata 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!